Nos hemos juntado varias personas que tenemos ganas de hacer cosas simpáticas y lindas en la biblioteca y bueno, este sábado a partir de las 5 los invitamos a todos a disfrutar de esta tarde en conmemoración del Día de la Mujer. Bueno, ¿quiénes ya han confirmado presencia? ¿Qué actividades habrá? Bueno, están las chicas de la agrupación de mujeres autoconvocadas, están las mujeres de la UTT, viene un grupo musical que se llama Mujeres de los Cuatro Vientos, tenemos la presentación de un libro de Claudia Luciani, que es de Río Colorado, con una nueva versión de un clásico de Cenicienta, así que hay varias cosas para hacer, o para mirar o para escuchar. Por supuesto que todas estas actividades son totalmente gratis. Además, la idea inicial ha sido esa, la de establecer un espacio de encuentro, de reflexión, de tratar de vincularse más allá del marco ideológico que todos y cada uno tengan respecto al tema de hoy, de género, saber que estamos siendo protagonistas de un proceso global. Exacto, exacto. Tal cual como vos lo decís, además de encontrarnos en la biblioteca, donde estamos todos identificados, sin distinción de ningún tipo de ideología, nos significamos o nos juntamos justamente por eso, porque es un lugar neutral para todos y para todas. Entonces, qué mejor que venirse a la biblioteca a pasarla un rato bien, o a pensar, o a repensar muchas situaciones. También vamos a tener radio abierta durante todo ese rato de la tarde. Siempre decimos en este tema que el gran objetivo planteado en el tiempo es el cambio cultural, y bueno, pasa precisamente por estos espacios de reflexión, ¿no? Es decir, no solamente asumir que uno ha tenido, por decir, una formación en el marco del patriarcado, sino que fundamentalmente hoy es un problema a solucionar. Tal cual. Bueno, una de las propuestas que tienen las chicas de las mujeres autoconvocadas es armar con la gente o las personas que tengan ganas, por supuesto, dentro de lo que ellos quieren hacer, poner afiches para poder poner en diferentes espacios de Río Colorado con esto, con frases para poder reflexionar o para tener que ver o con información que uno necesite en momentos que lo necesite, ¿no? Que a veces creemos que, bueno, está todo dicho, pero pareciera que no siempre. Y además cultivar la memoria, ¿no? Porque lamentablemente tenemos nombres propios en la comarca que dan cuenta, quizá, del rostro que más nos duele, ¿no? Que es el de las víctimas. Tal cual. Bueno, también están todos invitados. También van a estar las chicas, me voy acordando, vienen las chicas de la asamblea también, en defensa de todo esto para seguir teniendo memoria y cosas que... para no seguir perdiendo más. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, vamos a rellenar, Flavia, la invitación. Por supuesto, este sábado, en la biblioteca, en el patio de la biblioteca acá afuera, a partir de las 5 de la tarde y hasta que las velas no ardan.